A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Mi nombre es Claudia García Reséndiz, les mando una felicitación a todas mis hijas que es Brenda, Claudia, Carmela y Marlene que son mamás y para este 10 de mayo que se la pasen muy bien en compañía de toda su familia Hola soy Marlene, les mando un saludo a mis hermanas y a mi tía, mi tía Eva para este 10 de mayo que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos